Con una mezcla de atletas de la versión precedente que se quedaron fuera de la final de los Juegos Escolares en el torneo zonal nacional y otros que en la categoría escolar clasificaron en su nivel y se posicionaron en el cuarto lugar nacional, José Pérez Espinoza, nuevo preparador de la categoría juvenil en Sinfuegos y con vasta experiencia como entrenador de las categorías inferiores, comenta del trabajo que realizan y sus expectativas. Como dije antes, tratar de que los muchachos jueguen en el fútbol para poder clasificar y tratar de que jueguen en el fútbol que tuvimos antes, que era un fútbol bonito de toque, pero sobre todo de las cosas que hay de colectivismo, compañerismo, que se ayuden mutuamente y que he hecho esta tarea. Para los atletas de mayor tiempo en el equipo juvenil de Sinfuegos, la inserción de los a la categoría escolar con los buenos resultados el año anterior los motiva y los une en el propósito de buscar la clasificación en el torneo zonal nacional del grupo B. Yo estoy motivado con el nuevo entrenador, nuevas aspiraciones, una nueva ambición. Desgraciadamente el año pasado sí nos quedamos fuera, por detrás de Villaclar y de Mataza, que en el clasificatorio avanzaron primero que nosotros, que Mataza fue plata nacional. Y bueno, este año a pelear, a pelear por esa clasificación, por el primer lugar del grupo y después a buscar medallas en la final. El año pasado hubo una recaída, no estábamos bien, pero nos tuvimos que levantar el final, pero nos pararon el campeonato. Este año no sabemos todavía si nos harán la apertura, pero estamos preparados por lo que venga. De tal manera comienza el nuevo curso escolar en entrenadores y atletas de la categoría juvenil del fútbol Sinfuegos y que tienen el propósito de revertir el pobre desempeño de la versión precedente. Deportiva Primitivo González, Notisur.